Hola a todos hoy día voy a demostrar cómo instalar el sistema operativo Linux en una drive usb o un flash drive usb que va conectado a la computadora que para ese propósito necesitamos un usb flash drive o un flash usb una computadora con conexiones usb en este caso una laptop y un disco en blanco un cd en blanco en este caso voy a usar un dvd en blanco que sea grabable y también un mouse externo que esto es para mi conveniencia también es necesario un quemador de cds un drive que puede crear cds sea interno externo etcétera cuando terminemos tendremos un sistema operativo portátil el cual podemos llevar con nosotros a cualquier lugar en nuestro bolsillo y usar en cualquier computadora en la cual necesitamos nuestro linux una vez que tienes acceso al internet es momento de utilizar el navegador de internet el web browser google chrome o firefox necesitamos download el sistema operativo linux y podemos hacer eso de muchas maneras una de ellas es ir a mandala 12.tk esta es la dirección de internet mandala 12.tk que nos va dar acceso a este sitio de internet que está disponible en ambos español e inglés y tú puedes encontrar información acerca de linux y unix en español no te olvides donar a este sitio ya que es muy útil busca por el botón anaranjado que dice donate luego quieres apretar en el link que dice descargas debajo de los vídeos musicales este link te llevará a una nueva página en la cual verás diferentes versiones de linux y quieres hacer clic en el gráfico de papi linux puedes leer la descripción y hacer clic en el gráfico esto nos llevará a la página de papi linux en la cual deseas buscar downloads lo que quieres danotear es una imagen de iso y la última versión de papi linux que en este momento es 5.1.1 acá te dirá que la última versión de papi linux 5.1.1 está dentro de un folder online en el cual puedes encontrar acá mismo de iso y y quieres danotear la última versión a tu disco duro para el tiempo que estás viendo este vídeo tal vez una nueva versión ya estará disponible ok en este momento lo salvaré al desktop y en este momento el archivo está siendo descargado y ahora y ahora me imat La descarga ha sido completada. Y aquí se encuentra el archivo en el desktop. Con un doble clic, lo más probable es que puedas quemar el archivo directamente en tu computadora si tu computadora está equipada con un quemador de CDs. En este caso voy a usar una computadora desktop en mi red que pueda quemar este CD y que está equipada con un quemador de CD. Ok, el CD ya ha sido quemado, la imagen ISO está dentro de este DVD, lo puedes ver acá, solo ocupa el espacio de un CD y esta es nuestra versión de Papi Linux 5.1.1. Ok, aquí está nuestro CD de Linux listo para ser usado en cualquier computadora. Excelente. Ok, ahora debemos usar el CD conjunto con el drive USB que en este caso es de Halo, que debo averiguar cómo abrir. Este se volvió coleccionable después de Halo Reach. Son un poco difícil de encontrar, pero voy a abrirlo especialmente para ustedes. Ok, abremos para ver la conexión estándar USB. Y un flash drive de 8 GB, que es más que necesario y más que suficiente para lo que vamos a usar. Ok, entonces usaremos nuestro drive USB y el CD con Linux, Papi Linux y llevarlo a una computadora donde podamos conectar ambos y usarlos. Y puedes conectar el drive USB a la computadora. En cualquier puerto USB libre o disponible. Ok, activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces reiniciamos la computadora, apretamos el botón de Restart. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la memoria ram aquí está la pantalla de inicio como ves es una versión de linux que corre perfectamente del CD ahora estamos listos para crear o para instalar linux en el drive USB y en el drive USB y en el drive USB